Vamos a presentar ya una nueva edición de uno de los concursos que tenemos más consolidados en nuestro municipio, sobre todo asociado a los centros educativos del municipio de Torre de la Vega. Es un concurso de pintura rápida al aire libre por el entorno del centro educativo del pintor Manuel Leaño. Y bueno, pues una vez más, este centro educativo, de la mano de su directora, que por ello comparto mesa con ella, de Emma Malfat, y bueno, pues es un certamen, un concurso en el que nuevamente abre las puertas a toda la comunidad educativa del municipio de Torre de la Vega y a todos aquellos amantes y aficionados a la pintura. Organizan este concurso y bueno, pues apoyando a la cultura, pero sobre todo fomentando el interés, creo que por las artes plásticas, por la pintura y por acercar, por tanto, la pintura a la escuela y difundir la figura y la obra de un gran pintor como es Manuel Leaño. Bueno, la verdad es que yo voy a darle palabra a Emma para que nos comente cuáles son esas condiciones, cómo podemos participar, qué tenemos que hacer, dónde nos podemos inscribir y decir, bueno, pues que está abierto, como decíamos antes, no solo a grandes pintores profesionales aficionados, sino que también creo que es un punto importante que abre y da oportunidad al resto de centros educativos del municipio de Torre de la Vega, con lo cual, generando ese encuentro entre los diferentes centros. Antes de darle palabra a ella, siempre decir que, como en ediciones anteriores, una vez que ya se haya celebrado el concurso, todos los cuadros que surjan o que se produzcan en ese día van a ser expuestos en la sala de exposiciones es Mauro Murida, es la última quincena del mes de junio. Así que, sin más, le voy a dar palabra a Emma, pero antes agradeciéndole, bueno, pues que un año más organicéis este concurso. Estamos encantados de colaborar con vosotros, porque lo que decíamos es un modo de empujar y de participar de la cultura del municipio de Torre de la Vega y siempre es bienvenido. Así que, gracias. Pues nosotros lo que queríamos comunicar es que el objetivo principal es acercar la pintura a la escuela, que los niños puedan ver en directo cómo se hace un cuadro, cómo desde el lienzo en blanco hasta cuando acaba en la exposición, cómo es todo el proceso. Por ello, desde el curso pasado cambiamos un poquito el formato del concurso, acercándolo al centro para que los pintores pintaran ahí en directo. Entonces, tenemos abiertos las inscripciones a través de un cuestionario que se accede desde la página web del centro y estará abierto hasta el día 9 de junio. El lunes, día 11, es cuando se celebrará el concurso para que los pintores le hagan allí sus obras en el centro. Desde las 8 y media de la mañana pueden venir a sellar los bastidores hasta las 4 de la tarde, momento en que tendrán que entregar las obras. A las 4 nos reuniremos el jurado, en el que invitamos a Ester, estará también el director de la Escuela Municipal de Arte, López Pisano, Pablo, estará también el pintor que nos acompañó el año pasado, Pedro Calderón, y miembros del equipo directivo, un maestro y alguien de la Asociación de Familias del Centro. El martes, día 13 de junio, se celebrará la entrega de premios, también el centro, a las 12 y media de la mañana, y el viernes 16 de junio será la inauguración de la exposición en la Sala Mauro Muriedas. Esto todo es referente a la categoría de adultos. También tenemos categoría de infantil y primaria. Hemos mandado a todos los centros la convocatoria del concurso para que los alumnos y alumnas de Torre la Vega, de todos los centros de Torre la Vega, en sus colegios puedan realizar un dibujo o una pintura. Este año el tema que hemos elegido, porque es un tema que estamos trabajando en el centro, es un superhéroe para ti, un superhéroe que tengas en tu vida cotidiana. Los dibujos los pueden acercar al centro también hasta el día 9 de junio, y el día que se reúna el jurado, tanto para elegir la categoría de adultos, también elegirá unos finalistas y unos ganadores de la categoría infantil y primaria, habiendo cinco subcategorías, de dos o tres años, de cuatro o cinco años, primero o segundo primaria, tercero o cuarto primaria y quinto y sexto de primaria. Y también queremos, nuestro objetivo que nos falta cumplir un poco de cara al año pasado, es acercar a las familias a la exposición, a la Sala Mauro Muriedas. Entonces, para ello lo que queremos hacer es elegir unos finalistas, porque todos los dibujos de los niños van a ser muchos, unos dibujos finalistas que se expongan en la Sala Mauro Muriedas para así acercar a las familias a que vayan a ver también, aparte de la exposición de cuadros de los concursantes adultos, pues que puedan ver también los dibujos de sus hijos. Sí, en la categoría adultos, el primer premio serían 800 euros, el segundo premio 500 euros, tercer premio 300 euros. Y luego sí que hacemos una mención especial al cuadro más votado por los alumnos, para como ellos lo ven en el centro, pues el que les haya gustado más. Y de cara a los alumnos hacemos un premio de cada categoría, que es un lote de productos de material escolar orientado a la pintura y a las manualidades, valorado en 100 euros cada lote.